Hola, bendiciones para todas y gracias por acompañarme una nueva semana de la serie de San Valentín. El día de hoy vamos a preparar una torta tendencia. Vamos a hacer la Burnt Cake y para ello vamos a necesitar 200 gramos de azúcar, 265 gramos de harina, 175 mililitros de leche, 125 mililitros de aceite, 3 huevos, vainilla, una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. La preparación yo la voy a hacer con la batidora eléctrica manual. Vamos a comenzar. Voy a tomar un bol y voy a agregar los 3 huevos y voy a comenzar a batirlos hasta espumar a velocidad media alta. Agregó la cucharadita de vainilla el azúcar poco a poco. Aumento un poco la velocidad y espumo bien. Incorporo el aceite. Cuando tenga todo ya bastante unido, entonces voy a tomar la harina, le coloco el polvo de hornear, la pizca de sal, uno un poquito aquí y voy a finalizar la mezcla alternando la harina con la leche. Comenzando siempre con la harina y batiendo como siempre solo lo necesario para no desarrollar el gluten en la masa. A la velocidad más baja que podamos. A este punto el horno tiene que estarse precalentando a 160 grados. Lecate de salado. ¡Gracias! Una vez que he integrado todos los ingredientes con la batidora, cambio una paleta para limpiar los bordes, asegurarme que todo quede bien unido y me voy a traer entonces los moldecitos donde yo voy a hornear la torta, esta torta yo la voy a hacer en presentación mini cake, así que me voy a traer unos moldecitos de 10 centímetros de diámetro. Los tengo ya brevemente engrasados y entonces voy a repartir la masa uniformemente. Con la mezcla nos salen aproximadamente unas 3 mini cake de este diámetro o podemos hacer una torta única de más o menos un kilo, kilo y medio de peso aproximado. Y si quieres más precisión para las mini cake puedes entonces con una balanza ir pesando la masa de modo tal de ponerlas todas con la misma medida, con el mismo peso. Esto lo vamos a llevar al horno a 160 grados por 25 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción en horno, las tortas están listas. Voy a dejar que se enfríen para poderlas decorar. Una vez frían las 3 bizcochitos de la torta, tengo ya los elementos para decorarlas. Yo lo voy a hacer con crema chantilly. Aquí tengo crema chantilly de color blanco y crema chantilly de color rojo para la decoración. Y para el relleno de la mini cake he preparado crema pastelera saborizada a fresas. Si quieres saber la receta de la crema pastelera te la dejo en la descripción del video. Vamos a comenzar entonces con la decoración de la torta. Yo voy a hacer un poquito de espacio por aquí porque me voy a traer la base giratoria con la base para poder trabajar mejor. Tengo mi base donde voy a apoyar la torta y voy a comenzar a colocar los bizcochitos y a rellenar. Voy a hacer un pequeño bordecito para que no se me vaya y voy a salir el relleno. Coloco entonces la crema pastelera. Pongo el segundo bizcochito que ya con esto da una buena altura, pero si la queremos bastante, bastante alta pues usamos los tres disquitos de torta. El relleno es totalmente a su preferencia. Puedes hacerlo con fruta, con ganas de chocolate, hay infinidades de relleno. Entonces coloco la tercera, el tercer bizcochito de torta, presiono un poquito y yo le voy a colocar los pitillos con tenedores porque tiene bastante altura esta mini cake. ¿Qué serían estos acá? Vienen muchísimo más largos. Uno los va cortando según la medida de la torta que está preparando. Voy a poner aquí al centro porque esto me va a asegurar de que no se me vaya a mover la torta, se me vaya a caer al momento de la decoración final. Entonces, voy un poquito a actualizar aquí el borde. Ajusto. A ver así cubro toda la torta con la crema chantilly. Lo puedes hacer también con la buttercream, que es la crema de mantequilla. Hasta donde yo me encuentro, pues, se lleva mucho más la chantilly que la crema de mantequilla. Entonces, por eso la hago con crema chantilly. Una vez toda cubierta, la procedo a alisar con bastante cuidado hasta lograr toda la cobertura de la torta. Una vez que nos quede más lisa posible, enfriamos los bordecitos, entonces, en la base. Y por aquí. Tengo ya impreso estas figuritas que nos van a servir para hacer el efecto de la buttercream. Esto está impreso en papel de arroz. Voy entonces a hacer un poquito de espacio aquí. Pongo la torta aparte y voy a recortar entonces dos, porque me va a servir uno de base, uno de fondo y otro que va en la parte de arriba de la torta. El motivo, el mensaje, pues, lo pueden elegir a sus gustos. Yo me echo aquí una de un calendario, señalando el 14 de febrero. Y otra con unos muñequitos con estos memes que se están abrazando. Estos fueron los memes. Los recorto. Y otra con unos muñequitos con estos memes que se están abrazando. Me vuelvo a traer la torta. Y yo voy a elegir que este va a ser mi base. La apoyo lo más centrada posible. Y a esta le vamos a cubrir con la crema de esta manera, porque tenemos que dar altura para poder colocar la otra plantilla. Ahora coloco la otra, que sería la que voy a tapar. Y con el rojo que tengo de decoración, de color decorativo, comienzo a decorar mi torta como la voy a crear de manera final. Comienzo con la base. Y ahora me vengo aquí, tratando de cubrir la altura de las dos plantillas. ¡Gracias! Y haciendo también un diseño. En la altura de la torta, de manera que no venga mucho más decorada. Estoy diseñando una especie de corazoncitos entre cada enlace. Podríamos agregar también, para romper un poquito con el rojo, algunos elementos decorativos. Yo por aquí voy a agregar un poquito de papel de oro comestible. Para darle un poquito más de decoración. Y unos corazoncitos, para hacer aún más decorativa la torta. Quedándonos de esta manera. Ahora sí, vamos a traer la velita para hacer el efecto burn cake. Aquí tengo la velita, así que vamos a cruzar los dedos y esperar que todo salga muy bien. Y así nos ha quedado la burn cake. Si te ha gustado la receta dale like, te invito a que te suscribas. Y si Dios quiere nos vemos en la próxima receta. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!